Contigo aprendí a revivir un mundo de amor Contigo soñé y vi las cosas mucho mejor Siento el aroma de una flor, siento el alivio de un dolor Hoy me sonrío y me miro al espejo, escucho tu voz Solo te pido por favor que no me apagues este amor Que brille siempre la esperanza mía Yo quiero ser un ganador, tenerte siempre junto a mi Entonces si viviré muy feliz Contigo aprendí a revivir un mundo de amor Y vi las cosas mucho mejor Siento el aroma de una flor, siento el alivio de un dolor Hoy me sonrío y me miro al espejo, escucho tu voz Solo te pido por favor que no me apagues este amor Que brille siempre la esperanza mía Yo quiero ser un ganador, tenerte siempre junto a mi Entonces si viviré muy feliz Solo te pido por favor que no me apagues este amor Que brille siempre la esperanza mía Yo quiero ser un ganador, tenerte siempre junto a mi Entonces si viviré muy feliz Solo te pido por favor que no me apagues este amor Que brille siempre la esperanza mía Yo quiero ser un ganador, tenerte siempre junto a mi Y entonces si viviré muy feliz ¿Qué quiere la chola? Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Que ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la chola, lo que quiere que la vence Pero que quiere la chola, lo que quiere que la brace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, pero que quiere que la abrace Y lo que quiere la chola, lo que quiere que la abrace Ya no tengo palabras para decirle, que no se ponga así que puede envolver Pero ya no me escuches de nuestro mundo, no tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo, creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la chola, lo que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere que la abrace Que quiere, lo que quiere que la abrace Que quiere, lo que quiere que la abrace Que quiere que la abrace Quiero dar mi corazón A las chicas que me quieran Y también todo ese amor Quiero dar mi amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo ese amor Y también todo ese amor Todo a ella quiero darle Hoy quiero dar mi amor Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me corta poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir Quiero dar mi amor Quiero dar mi corazón A las chicas que me quieran Y también todo ese amor Y también todo ese amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi amor Y ser feliz Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Solo una vez por amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo ese amor Toda esa quiero darle Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me corta poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Que soy muy feliz Que soy muy feliz Te espero Te espero morena Juntito al mar Tirado en la plaza Tomando ron Te espero morena Juntito al mar Tirado en la plaza tomando ron, tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Hacente en las olas frotando está tu cuerpo de diosa morenita Hacente en las olas frotando está tu cuerpo de diosa morenita Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Te espero en la arena puntito al mar, tirado en la plaza tomando ron Te espero en la arena puntito al mar, tirado en la plaza tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Hacente en las olas frotando está tu cuerpo de diosa morenita Hacente en las olas frotando está tu cuerpo de diosa morenita Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Tomando ron, tomando ron Tomando ron, tomando oxen morena linda ven por favor Hoy no estás junto a mí, que poca fue mi alegría Junto a ti me sentí dueño de toda tu vida Quiero verte y no sufrir como ahora Hoy me hace falta tenerte, mi corazón te perdona Hoy me hace falta tenerte, mi corazón te perdona Quiero verte y no sufrir como ahora Hoy me hace falta tenerte, mi corazón te perdona Hoy me hace falta tenerte, mi corazón te perdona Solo en mi cuarto estoy mirando Tu foto amada mía Esa que tú me brindaste Cuando aún me querías Hoy no estás junto a mí Qué poca fue mi alegría Junto a ti me sentí Lo dueño de toda tu vida Quiero verte Y no sufrir como ahora Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Quiero verte Y no sufrir como ahora Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Quiero verte Y no sufrir como ahora Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Hoy me hace falta tenerte Mi corazón te perdona Quiero verte Vente Quiero que tú sepas como te quiero, quiero que tú sepas como te amé Hoy temo es que me abandonabas por otro amor Por más que los años vayan pasando, nunca de mi mente te borraré No sé muchachita de mil recuerdos, de noches de cumbia me enamoré Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Cumbia, cumbia, dile que la quiero Quiero que tú sepas cuanto te quiero, quiero que tú sepas cuanto te amé Fuiste muy ingrata cuando dijiste, que me abandonabas por otro amor Por más que los años vayan pasando, nunca de mi mente te borraré No sé muchachita de mil recuerdos, de noches de cumbia me enamoré Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Cumbia, 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 dile que la quiero Cumbia, 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 dile que vuelva que yo la espero Es una historia que prefiero callar, más no soporto y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me pueda pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño la da sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad, no se la ocultaré, y que no la quiero, poco le diré. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me pueda pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. ¡La, la, 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 la! Vida, bonita y mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa Los hombres engañan con tan poca cosa Quiero yo decirte que eres ingrata Que con tus mentiras mi amor maltratas Hoy sos para mi, mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Hoy sos para mi, mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Mentirosa, no eres para mi Mentirosa, no quiero sufrir Mentirosa, ya no sigas mas Mentirosa, pata por favor Mentirosa, no eres para mi Mentirosa, no quiero sufrir Mentirosa, ya no sigas mas Mentirosa, basta por favor Eres muy bonita pero mentirosa Los hombres engañan con tan poca cosa Quiero yo decirte que eres ingrata Y con tus mentiras mi amor maltratas Hoy sos para mi, mañana sufrir Por el desengaño de tu querer Mentirosa, no eres para mi, mentirosa No quiero sufrir, mentirosa Ya no sigas más, mentirosa Mata por favor, mentirosa No eres para mi, mentirosa No quiero sufrir, mentirosa Ya no sigas más, mentirosa Mata por favor Mentirosa Mentirosa No eres para mi, mentirosa No quiero sufrir, mentirosa Ya no sigas más, mentirosa Mata por favor, mentirosa No eres para mi, mentirosa No quiero sufrir, mentirosa Ya no sigas más, mentirosa Mata por favor, mentirosa No eres para mi, mentirosa No quiero sufrir, mentirosa Dime lo que está pasando Que no me das el cariño, es que tú me acostumbraste a sentirme como un niño Tal vez yo tenga la culpa, de no haberte demostrado Que el amor que por ti siento, es el mismo que me has dado Sé que de ahí no estoy seguro, que siempre estuve con la verdad Quiero que tú me comprendas, que nunca quise hacerte mal Si quieres que volvamos a empezar, dímelo ahora Quiero que te pongas a llorar, ríete, ya es hora Si quieres que volvamos a empezar, dímelo ahora Quiero que te pongas a llorar, ríete, ya es hora Música Dime lo que está pasando, que no me das el cariño Es que tú me acostumbraste, a sentirme como un niño Tal vez yo tenga la culpa, de no haberte demostrado Que el amor que por ti siento, es como el que tú me has dado Sé que de ahí no estoy seguro, que siempre estuve con la verdad Quiero que tú lo comprendas, que nunca quise hacerte mal Si quieres que volvamos a empezar, dímelo ahora Quiero que te pongas a llorar, ríete, ya es hora Si quieres que volvamos a empezar, dímelo ahora Quiero que te pongas a llorar, ríete, ya es hora Quiero que te pongas, dímelo ahora Hoy quisiera caminar junto a ti Sentir que me amas solo a mí Hoy quisiera amarte y no pensar jamás No fueras mía Hoy quisiera caminar junto a ti Sentir que me amas solo a mí Hoy quisiera amarte y no pensar jamás No fueras mía Soñar que soy tu dueño Olvidar el pasado Hoy te veo tan lejos y todos mis sueños hoy hablan de ti Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor Hoy quisiera caminar junto a ti Sentir que me amas solo a mí Hoy quisiera amarte y no pensar jamás No fueras mía Hoy quisiera caminar junto a ti Sentir que me amas solo a mí Hoy quisiera amarte y no pensar jamás No fueras mía Soñar que soy tu dueño Olvidar el pasado Hoy te veo tan lejos y todos mis sueños hoy hablan de ti Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor Soñar que soy tu dueño Soñar que soy tu dueño Olvidar el pasado Hoy te veo tan lejos y todos mis sueños hoy hablan de ti Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor Hoy quisiera que me amaras como aquella noche Cuando te besaba por primera vez Y sentir tu perfume embriagador Morirme de amor